hola qué tal amigos de marca bueno vamos a analizar las las decepciones del campeonato de liga de esta liga que va de terminar hay varias yo creo que como jugadores hay varios decepcionantes pero fundamentalmente me quedaría con dos unos benarfa que realmente llegó espera que llegó ya después de la temporada buenísima en el niza que hizo realmente nunca volvió a ser el mismo pero pero se espera se puede hacer un poquito más de benarfa que llega un poco de la mano de ronaldo al valladolid y que prácticamente no juega y lo que juega realmente la sensación de estar completamente fuera de forma y eso es lo que hace que no puede no puede entrar ha sido una buena temporada del valladolid de sergio pero desde luego benarfa es una de las grandes decepciones y la otra es alto a griezmann a ver anton griezmann a mí me ha decepcionado mucho en él en esta liga realmente había varios fichajes fundamentales para este campeonato no es pasar que realmente se puede hablar de excepción en casar pero pero bastante más menos que crema porque jasa realmente es que está lesionado durante gran parte del campeonato pero griezmann no griezmann es que no acaba de encontrar el sitio intenta entrar en digamos que con valverde intentó buscarle el hueco en alguna forma en el 4-3-3 cuando por la izquierda incluso valverde intentó en algún momento jugar 4-2-3-1 para que él jugara por detrás del delantero centro de suárez entró en algunos momentos en el equipo por la lesión de lis suárez pero yo creo que en cuanto al por lo que costó por la sensación que había de que griezmann tenía que ser el jugador que pudiera suplir a neymar en cierto en cierto modo en el barcelona me parece que griezmann ha sido una de las grandes decepciones del campeonato yo me quedaría con estos dos jugadores por encima de los demás con antoine griezmann y con benarza y luego en cuanto a equipos hay cuatro equipos que han sido bastante decepcionantes no los voy a colocar por orden exactamente es evidente que el español con la después de 27 años en primera división terminar como ha terminado último es una decepción tremenda una decepción tremenda un equipo que nunca acabo de encontrar el sitio y que sobre todo en la primera vuelta en casa prácticamente fue incapaz de ganar puntos y a partir de ahí ya el equipo se deshizo como un azucarillo realmente o sea que una gran decepción el español el betis me ha parecido bastante decepcionante también el real betis balompié un equipo que por la plantilla que tiene realmente tiene que haber hecho bastante más yo creo rubia al final acaba aguantando durante varias semanas con resultados de última hora recuerdo un gol ante el celta en los últimos instantes yo creo que no ha sido realmente en cuanto al nivel de la plantilla del betis la temporada que ha hecho yo lo comentaba en algún partido movistar que he podido comentar del betis o sea que el betis se salve no es ningún éxito que el betis no descienda no es ningún éxito realmente el betis por plantilla con jugadores bueno desde atrás con con bartela por ejemplo en el nivel de william carvallo de guido rodríguez y ahora hablemos arriba por ejemplo de seguir jugadores del nivel los dos delanteros que tenía con loren y con borge iglesias y luego joaquín por la derecha es decir el betis tiene un equipo de ello en la izquierda tiene un equipo del betis como para haber peleado por la zona europea y no ha sido capaz de hacerlo y es un equipo que realmente sí que ha intentado jugar es un equipo que ha intentado en muchos momentos combinar y ha sacado muy pocos centros de los costados un equipo que ha intentado tocar mucho el balón pero al final no ha sido capaz realmente de hacer el fútbol que se esperaba e incluso ha sufrido el betis en el tramo final de liga decepcionante el celta muy decepcionante si hubiera entrado aquel disparo en el último instante de óscar rodríguez el delta estaría en segunda división ahora mismo realmente ya sé que esto es esto es una liga de 38 partidos y no podemos simplemente establecer en una jugada si hubiera pitado el penalti de jovis que para mí lo fue bueno ya pues si nos ponemos a mirar de la jornada 1 solamente veremos también jugadas en las que al celta la ha podido perjudicar algún arbitraje o ha fallado goles que no podía fallar eso realmente tampoco es una una lectura demasiado real porque esto es un campeonato de ligue precisamente por eso al final cada uno está donde tiene que estar pero es verdad que el celta también por plantilla realmente llegó oscar a mitad de temporada y el equipo tampoco terminó de mejorar un equipo que tiene jugadores como rafiña como yago aspas como smolov que esto ha sido un buen refuerzo que tiene a murillo atrás tenía que haber estado bastante más tranquilo en el tramo final y no se ha salvado se ha salvado en el último instante y digamos que por la puerta de atrás del descenso pero seguramente a ver yo decía que no iba a colocar exactamente por orden las decepciones pero para mí la gran decepción del campeonato ha sido el valencia a ver el valencia al final es un equipo que no va a jugar competición europea y el valencia es un equipo que tenía que pelear por entrar en champions de de todas todas o sea un equipo con la plantilla que tiene yo creo que fue un error el cese de marcelino lo dije en su momento creo que fue un error el cese de marcelino a partir del equipo no ha terminado de mejorar y luego ya al final tuvo que llegar boro para intentar tapar los problemas como tantas veces lo ha hecho boro pero ya era prácticamente imposible con lo cual yo creo que el valencia desde el punto de vista estructural de club también ha sido un desastre y desde el punto de vista deportivo también ha sido un desastre un equipo que en el tramo final de liga ha sido casi casi dirá que catastrófico perdiendo partidos y quedándose cada vez más lejos de la zona primero champions y luego europea ha habido momentos de la temporada brillantes del valencia como aquella victoria ante el ajax en ámsterdam pero luego verá que lo todo acaba con una eliminación contundente en la champions ante la atalanta así que un equipo que tenía bueno vuelvo a decir lo mismo tiene jugadores del nivel de condor vía de parejo de rodrigo de gameiro de maxi gómez o sea un de ferrán que es una de las grandes revelaciones del campeonato a pesar de lo mal que ha estado el valencia yo creo que este equipo tiene que haber estado mucho más arriba así que para mí son las grandes decepciones en cuanto a futbolistas desde el punto de vista individual antoine griezmann y ben arfa más antoine griezmann por lo que costó lógicamente me parecen las dos grandes decepciones individuales del campeonato y como equipos estos cuatro el español descendido el celta y el betis que se han salvado el celta muy a última hora y el betis con menos apuros pero con plantillas que tenían que estar peleando por la zona europea y el valencia que no bajaron europa la temporada que viene y que tenía que estar peleando desde luego yo creo que como mínimo mínimo por entrar en champions e incluso por plantilla de haber entrado en champions así que esta es mi este es mi balance de las decepciones del campeonato gracias por estar ahí amigos de marca maldini chao chao y y y y y y Gracias por ver el video